Deporada 2015, a través de Panorama, le damos un gran saludo en estos 60 años del conjunto Barrio Obrero de Cabimas y los saludamos con mucha alegría a través de nuestra gaita promocional, Feliz Año de Chinco Rodríguez. Dígalo ahí. ¡Es eso, que viva la gaita! ¡Venga! ¡Venga afuera, que de esta pata gozamos cada quien a su manera! La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. Feliz Año le deseamos a la zona de soledad, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. Feliz Año le deseamos a la zona de soledad. ¡Venga, Carmencita! Dime, que de chay, te que yo como a sanito, me gusta el camarillo, que de la hambre que pasara. Dime, que de chay, te que yo como a sanito, me gusta el camarillo, que de la hambre que pasara. Y de esta pata gozamos cada quien a su manera, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. ¡Venga! Feliz Año le deseamos a la zona de soledad, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. Feliz Año le deseamos a la zona de soledad. ¡Venga, que de chay, te que yo como a sanito, me gusta el camarillo, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. ¡Venga! Feliz Año le deseamos a la zona de soledad. ¡Venga, que de chay, te que yo como a sanito, me gusta el camarillo, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. ¡Venga, que de chay, te que yo como a sanito, me gusta el camarillo, que de esta pata gozamos cada quien a su manera. La gaita, maraca y mera, seguro que la cantamos. Feliz Año le deseamos a la zona de soledad. ¡Bien!